El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusen del poder. Tengo puesta la camisa del Biker Merida 2014, pero me encanta porque tiene aquí el logo símbolo del Biker Merida. Además, aquí tiene el Biker Merida 2014. Claro que la cámara como que no tiene buena resolución, no tiene buen enfoque hoy. Aquí tiene el otro logo. Aquí también y aquí está personalizada. Dice José Velázquez, el defensor de los motociclistas. Y por supuesto, para que nadie, por si alguien se le olvida el nombre de este man, se llama José. Vamos a mostrarte una porque tenemos bastante información como el comandante del ejército, el general Jaime Lasprilla, dio un parte de tranquilidad y habló de la misión del ejército, de combatir a la guerrilla. Porque es que en el Cauca los guerrilleros tienen entrenados a esos indiesitos que cuando llegue el ejército allí, que cojan al ejército y lo encierren para que no les den plomo y no maten a esos malditos terroristas. Entonces, los indiesitos, como tienen indiesitos allá en la guerrilla, pues cuando los del ejército capturan a guerrilleros, entonces dicen que es que están atacando a la comunidad, que se metieron a la escuela, que se metieron a la vereda y que tienen que entregarles a los prisioneros de guerra a la guerrilla porque ellos tienen sus propias normas que van a juzgar a los guerrilleros. Entonces, qué cosa tan bonita, ¿no? Con las leyes indígenas, es que es criminal esto que están haciendo. Y condenó el reclutamiento de menores el general Jaime Lasprilla, comandante general del ejército, quien estuvo en la ciudad de Bucaramanga. Durante el acto y condecoración, el alto oficial fue enfático en señalar que los diálogos en La Habana no son motivo para que las tropas cesen las acciones en contra de los grupos guerrilleros. Está para proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. No hay un solo lugar del territorio nacional donde no puede hacer presencia las fuerzas militares y la Policía Nacional. Está dentro de una obligación y una misión constitucional hacer presencia precisamente en esas áreas donde han irrumpido las organizaciones al margen de la ley como FARC, como ELN y bandas criminales. También aseguró que las promesas de cese al fuego y de no reclutamiento de menores solo han quedado en el papel, ya que las tropas siguen recuperando menores de la fila guerrilleras. Las actividades que viene desarrollando las FARC, como yo les señalaba a ustedes, reclutamiento de menores, tenemos las evidencias y no es de hace un año ni de hace dos años, sino ha sido permanente el reclutamiento de menores, ha sido permanente la actividad de narcotráfico, de igual manera la presencia de las FARC en actividades de minería ilegal y de extorsión. Qué bien generaron las PRI, eso hay que hacerlo, porque definitivamente aquí estamos llevados del bulto en este país y sobre todo en el sur de Colombia, en el departamento del Cauca, donde están todas las tribus indígenas. Increíble, pero ellos dicen que con la ley indígena, que ellos tienen un territorio y que tienen que juzgarlos. Entonces, ¿se acuerdan la humillada tan berraca que le pegaron a un sargento del ejército que estaba cogiendo guerrilleros? Y los cogieron, les dieron leño, los escupieron, les tiraron tierra en la cara, les quitaron el armamento y el ejército, como no está acostumbrado a ser como la guerrilla, que alguien se le mete a reclamarle y los mata. No, el ejército respeta los derechos humanos. Entonces fue una humillación terrible. Increíble, recuerda que mataron a unos indiacitos, que porque estaban, unos guerrilleros indiacitos mataron a otros indiacitos que estaban, que no les pusieran nada de paz. Pues los cogieron y los capturaron y el ejército los entregó, en fin, fue una vaina brava. El ejército se los entregó a los indiacitos. Los juzgaron, pero los indiacitos, los guerrilleros allá, están libres como si nada. O sea, de parte de quiénes están, del estado qué. Y además la misión del ejército es combatir a los malditos terroristas. ¿Para qué se meten? ¿Quieren armas, muchachos? ¿Quieren iPad? ¿Quieren iPhone? ¿Quieren celulares de alta gama, como así les dice la guerrilla a los ninchinitos de los campos, de los campesinos y a los muchachos de la ciudad? Ofreciéndolos mejor vida y engañándoles, pues, metas y al ejército. Hagan el curso de soldado profesional o de suboficial o de oficial. Pero hay peladitos y bobitas que se van engañados a la guerrilla. No engañados porque saben que a la guerrilla van a llevar del bulto, de la rume. En cambio, si están en la institucionalidad, al menos una casa le dan, se pensionan a los 20 años de servicio. Así no tengan la edad de cuchos, como se pensiona a todo el mundo, sino a los 20 años. Entonces es una bacanería y es una vida buena. Los que están en las fuerzas militares, excelente. Les toca comer tierra también, pero llevar de la rume y aguantar hambre y aguantar órdenes y humillaciones, pero es mejor porque al poco tiempo ya tienen de todo. Voy a presentarles algo. El presidente de la República emanó una resolución o expidió una resolución en donde se condecora con la medalla gris o medalla de orden público que llaman en las fuerzas militares a varios oficiales, a 28 oficiales, suboficiales. Entre esos oficiales, por décima vez, está el general Eduardo Zapateiro Altamiranda, el comandante de la quinta brigada, nuestro amigo. Y el general Zapateiro quizá es el oficial con mayor número de condecoraciones de estas, de medalla gris. Nada menos que escuchamos que el presidente de la República encargó al comandante del ejército general, Jaime Alfonso Lasprilla, para que condecorara al general Zapateiro. ¿Cómo fue eso? Vale destacar que entre los condecorados se encuentra el comandante de la quinta brigada, el general Eduardo Zapateiro, quien recibió la medalla número 10 en el tema de orden público. Agradeciéndole a todos los hombres que están bajo mi mando y mujeres que han entendido la intención del comandante de nuestro glorioso ejército, el señor general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien hoy condecoró a 85 de mis hombres, inclusive. Y esto es lo más bonito, lo más bello que puede recibir, lo más honrado que puede recibir un soldado que destina toda su vida a esta gloriosa carrera, como lo decía Simón Bolívar, la carrera de las armas la escoge uno por las glorias que ellas dan. De esta manera, los saltos oficiales, a nivel nacional, reconocen la labor de los soldados de Santander, que siguen manteniendo al departamento como uno de los más seguros de Colombia. Bueno, felicitaciones general Eduardo Zapateiro Altamiranda, comandante de la quinta brigada del ejército nacional. Quiero saludar a mi prima Betty Sánchez Velázquez, que hoy está cumpliendo años. Lo mismo que a DJ Anderson, para Lucía Castillo, para Karen Garcías, una volutuosa nena paisita, que tiene más pechonalidad que Neis, y está cumpliendo años hoy. También para José Luis Rivera Flores, para Raúl Sánchez Rojas, si no consigues, miren, no hay mujeres feas, sino maridos pobres o novios pobres o tacaños, pero mujeres feas no hay. Ahorita con la de las cirugías pláticas hay que invertir, le va a deber bonita a la mujer. Y en cambio se van a apagarle a la fufurufa a algunos, que cochinos, eso sí está mal. Trini Lorera Jaime Moreno, también está de cumpleaños. El rector de las unidades tecnológicas de Santander Oscar Omar Orozco Bautista, mi amigo. Está de cumpleaños, felicitaciones Oscar Omar. Siga así hermano y no le coma a nadie. Lo mismo que Fander Joan Barrio, Fander. Saludo motero, mi hermano, para Raúl Sánchez Rojas y todos los amigos que están sintonizándonos. Ana Rojas, también está en sintonía. Lo mismo que una nena que se llama Sayulista, Sayulicita Hernández, que también nos está viendo. Saludo motero. Seguimos. El general Jaime Alberto Lasprilla, me gusta lo que ordenó con la aviación del ejército, con la fuerza aérea. Ahora la guerrilla hace lo siguiente. Ya no obliga a los campesinos a sembrar coca, en donde hay oro, lógico, porque donde no hay oro, lo obligan a sembrar coca. Cobran por el gramaje, por cada kilo de coca, según manifestaba Megateo del EPL, cobran 400 mil pesos por cada kilo que un campesino produzca de coca. Y para producir un kilo de coca hay por lo menos unas 10 hectáreas de cultivo de coca. Entonces, la guerrilla, según el general Jaime Alfonso Lasprilla, el comandante del ejército nacional, comandante general del ejército, en el sur de Bolívar, cuando llegaron al corregimiento, ¿cómo es que se llama el corregimiento? Bueno, en el sur de Bolívar, en Arenal, Santa Rosa y todos esos sectores, retroexcavadoras, bulldozer, lavaderos, bueno, de todo había, contaminando las aguas, echándole mercurio para sacar oro, devastando la selva, acabando con el agua, envenenando las aguas de los campesinos tomaban. Y obligaban a los campesinos que estaban en la minería a que tenían que entregarles el gramaje del oro también. Bien, por cada, ¿por cada cuál? Por cada gramo de oro que sacaran, el gramo de oro vale 50 y, ¿qué, perdón, perdón? 80 mil pesos el gramo, ¿no? Creo que es que está, 80 mil. El gramo, que es una pendejadita, una pepita pesa por lo menos unos 10 gramos, la más pequeñita quizá, por cada gramo tenían que darle 50 mil pesos, mejor dicho, trabajaban era para la guerrilla, y tenía maquinaria y le daba de todo, pero le bombardearon desde los helicópteros, desde los aviones, la maquinaria y capturaron a varios de esos sinvergüenzas. La última acción contra la minería ilegal se desarrolló en el sur de Bolívar. En esta zona, según el comandante del Ejército, se capturaron varias personas y se incautó maquinaria. Se presentan tres capturas y se presenta la inmovilización de maquinaria dedicada a la minería ilegal, operaciones adelantadas por la quinta brigada Fuerza de Tarea Marte en el sur de Bolívar. Son los esfuerzos que se vienen haciendo precisamente contra estos fenómenos que alimentan a las organizaciones al margen de la ley, a las FARC, a la ELN, a las bandas criminales. Hemos venido haciendo unos grandes esfuerzos. La acción permitió además demostrar que las FARC y el ELN se apoderaron de la minería ilegal, dejando utilizar los cultivos de coca como principal fuente de finanzas. Tiene mayor precio, digamos a menor esfuerzo. Se requiere y en eso está trabajando el Gobierno Nacional en una legislación especial precisamente para el control de precursores destinados a la minería ilegal, de igual manera la importación de maquinaria. Lo que preocupa al Ejército es el grave daño ambiental que se está originando en lugares de reserva, como la Serranía de San Lucas. Sacan oro, es prácticamente el fuerte del sur de Bolívar es la minería dándole prioridad a todo lo que tiene que ver el oro y esto pues utilizan químicos, una cantidad de elementos que dañan totalmente este líquido preciado y que muy posiblemente en futuras generaciones van a tener sus afectaciones como son en las procuraciones de los futuros niños que podamos tener en esa región del país tan importante. Los informes de inteligencia militar señalan también que en Santander los grupos guerrilleros han buscado infiltrarse en regiones como la de Soto Norte. Bien, bien, General Zapateiro y General Lasprilla, excelente trabajo que hacen porque de verdad que hay que ayudar a los campesinos y ayudar a los mineros. Dicen que en la zona de Betas de California y en la zona de Suratá, que dice que la guerrilla está intentando entrar otra vez, General Zapateiro, lléguenle y que los campesinos no sean pendejos. Mire, cuando hay guerrilla se pone todo más caro, después nadie va a comprarles tierras, nadie va a comprarles nada, después les va a salir todo más, el mercado más caro y todo porque la guerrilla cobra, por una cerveza cobra 5 mil pesos, perdón, 500 pesos, por una cerveza. O sea, si usted se toma 10 cervezas al tendero que la vende, le van a cobrar ¿cuánto? Le van a cobrar 5 mil pesos por las 10 cervezas que usted se tomó. O sea, cobran impuesto por todo. Si venden un kilo de arroz, también le cobran creo que 500 pesos. Así son, o sea, extorsiona el verraco. Si usted tiene 10 gallinas, tiene que darle 2 a la guerrilla o 6, creo que son, y a usted le dejan 4. Si tiene 2 marranos, en la región de Charta se daba eso, Suratay, Betas y todas esas de California. Si usted tenía 2 marranos en la finca, que era para criarlos, ganar alguna platica y para alimentarse y matar a alguno el 31 de diciembre para hacer los tamales, usted de esos 2 marranos tenía que entregarle uno a la guerrilla. Increíble. O sea, mire a ver si ustedes son pendejos y no denuncian cuando hayan la presencia de grupos armados o de tipos que están reclutando y queriendo meterse, camulándose como trabajadores y están armados. Mire a ver, ustedes son los que llevan del bulto. Traten a ver. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Ahora vamos a otros temas. Al tema de la accidentalidad. Hoy ocurrió un grave accidente, mañana le muestro ese accidente. Una muchacha en una moto, en una biwis, así como le voy a decir, y perdónenme la palabra si se escucha fea, pero se tragó el pare, la vieja desgraciada. ¿Qué pasó? Iba a otra moto y ¡pá! Se lo metió por la mitad y le partió la pierna, le partió el fémur. Dígame, ¿qué necesidad tenía esa idiota niña de tragarse el pare para que llegara otro que sí iba bien y perjudicara al otro y le partiera la pierna a ella? El primero de los hechos fue atendido por los agentes de tránsito de Bucaramanga, quienes practicaron el levantamiento del cuerpo a una joven de 18 años, identificada como Merli Paula Mantilla. Sí, nosotros estamos indagando, se presenta en la diligencia el abuelo de la niña, nos informa que ella vive sola, que es huérfana, y nos da algunos datos importantes de la niña, como la cédula y algunos otros datos que incluimos ahí dentro del informe. ¿A qué se dedicaba? Creo que era comerciante, ya dicen que trabajaba en ventas, era comerciante. De 18 añitos, imagínense, empezando a vivir. El accidente se presentó en la carrera 33 con calle 62, cuando este bus detrás Piedecuesta arrolló a la joven, quien falleció a pesar de ser trasladada a la clínica Bucaramanga. Ellos vienen ambos en un solo sentido, vienen en la carrera 33, ingresando a tomar la calle 62, viene sentido sur-norte a tomar la calle 62, colisiona con la motociclista y es donde ocurre el insuceso. Un segundo caso involucró a esta joven de 17 años, Juanita Gómez Chaparro, cuyo accidente ocurrió cuando se desplazaba hacia Leorija como parrillera, y una de las llantas de la moto en la que se movilizaba estalló. Él se acordó en el kilómetro 62 de ir a Leorija, la llanta delantera se pinchó y perdió el equilibrio de la moto, y mi hija voló lejos y se pegó en la cabeza y se duró hospitalizada a mes y medio. Ella iba para Leorija, ella iba para Leorija a hacer un mandado, a acompañar a un primo. Dos hechos más quedan como víctimas a mujeres que se movilizan en motocicletas, los vehículos más comprometidos en accidentes de tránsito. Bueno, increíble, pero bueno, lo que yo les dije es que la niña se aceleró, pero yo les dijera que le iba a presentar mañana lo del cuento que les estaba echando. Esta es de un desgraciado de Transpiedecuesta que se comió un pare y mató a una muchacha. La dejó herida, eso sí, y la niña duró mes y medio sufriendo en una clínica, sufriendo en la clínica La Merced. Su familia sufriendo, esperando y confiando en Dios de que la niña no se muriera. Pero el desgraciado de Transpiedecuesta se comió el pare, y están acostumbrados a ser barbaridades. No todos, porque hay unos amigos de Transpiedecuesta que conducen buses, y yo sé que son verdaderos profesionales al volante. Los demás son vulgares, choferes, pecuecudos, con la chucha y con todo, esos son horribles. Son gente que no respetan ni a la mamá de ellos, ni a la mujer, le cascan a la mujer, y por eso le pegan a la mamá. Desgraciados, por eso hay que darle duro a esos malos conductores, y también motociclistas que las embarren hay que darle. Pero ahí sí fue que mataron literalmente a esa niña. Y la otra fue que nosotros tenemos la costumbre de no revisar bien las llantas de la moto. Ah, es que todavía como que aguantan, están lisas, pero aguantan, y como la policía no me ha pescado, entonces yo sigo así con las llantas lisas. Pero vea lo que le pasó, se le estalló la llanta delantera y ¡pum! Se cayeron, la niña se pegó contra el pavimento porque llevan un casco abierto. No llevan un casco cerrado que les cubra toda la cabeza, sino un casco por aparentar ante las autoridades que llevan casco. Pero miren, en caso de una caída, ¿cómo se vuelve una niña? Se mató de una vez, gracias a Dios se mató porque qué tal que hubiera quedado viva como un vegetal. Terrible, terrible, pero bueno. Nuestros anunciantes son LANSEC, cámaras y alarmas, donde usted debe comprarlas para que vigile su casa desde su celular por internet. Carmonileña, en todos los puntos. Y además, Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de cascos, para que usted compre cascos, accesorios y todo para la moto y motociclista. LANSEC, cámaras y alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. LANSEC, cámaras y alarmas, distribuidores autorizados y quibición. Con LANSEC, cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. LANSEC, cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super Martes y Jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos motero, para Álvaro Quique Delgado. Quique, por ahí vimos a la Quiquecita, trabajando de camarógrafa de nuestro amigo, el periodista William Ramírez, en Oro Noticias, del canal Tro. Se pira porque pones en los pangaritas, hermano, mejor no haber dicho eso. Saludos para Bienestar TV, mejoramos tu vida. Para mi amigo Gildar de Jesús Agudelo, más conocido como nuestro amigo Maravilla. También saludamos a Don Urpiano Carvajal, que vive en la Ciudadela y que le gusta pedalear en la bicicleta. Bien, Don Urpiano, me encanta la gente que se cuida, que adquiere salud, haciendo deporte. Saludos para la gente de Pro H y Hospitalario S.A. Para Douglas Castillo, Chato Suárez, Capín. Para Carlos Rodríguez, el gato. Para todos los muchachos de la bodega, que nos están sintonizando. Y por supuesto, para el gran jefe Pluma Blanca, que está en la sintonía en este momento. Saludos para Alexander Tavera, que también nos sintoniza. César Chiller, José Antonio Vergara, Héctor Sánchez Velázquez, Nelson Velázquez Pereira, Rolando Ortiz, Mendoza Ortiz, rector del Colegio de las Mercedes. La niña de 18 años sí era de Pidecuesta, ahí se decía en la nota, eso sobra. Saludos también para Julián Moreno, en Santa Elena de la Sierra, que junto con su esposa, están viendo impacto en este momento. Saludos, mi hermano. También saludo para Gillo, Gillo el manchao, que nos saluda, Gillito. Saludos a Motero allá en el taller Moto Gillo. ¿Qué carrera es? Creo que es la carrera sexta. Bueno, debe ser la carrera sexta, es la de abajo del parque de Girardot. Está Gillo Motos. Tenemos que ir a saludar a nuestro amigo Gillo. Saludos también a todos los residentes del edificio Rivera Plaza. Rivera Plaza, en la calle 32, con carrera 32 esquina. Ahí está para el guardia Luis Carlos Botías, que nos sintoniza en este instante. También saludo para Aldemar Saavedra el viejo y para Aldemar Saavedra el hijo. Saludo a Motero, mi hermano. Seguimos. Que le vamos a mostrar ahora. ¿Quiénes son los taxistas que van a tener el botón de pánico para garantizarle la seguridad y reportar una emergencia a la policía? Por ejemplo, que los están atracando, que se montaron desechables o que se montaron tipos armados. El taxista no tiene que llegar y decirle, alón, policía, por favor, atiéndame. Y que los policías llegan, sí señor, ya vamos a atenderlos allá. Y que los policías hacen como siempre, que se demoran dos horas en llegar. No. Ahora, oprimen un botoncito oculto y aparecen los polochos a requisar a los que vayan en el taxi. Que pueden ir armados, así no estén atracando al taxista. Oculto, pero muy cerca del conductor, será instalado en mil taxis de la capital santandereana el botón del pánico, una herramienta tecnológica que podría mejorar la seguridad. La que sí nos funcione, porque para nosotros los gremios, para nosotros el gremio taxista, nos serviría bastante. Ahorita, pues, se ha calmado un poquito el norte, ¿no? Está un poquito calmado. He visto también mucho policía en el norte, nos ha colaborado mucho. Según el gobernador de Santander, Richard Aguilar, este sistema estará conectado a la central de inteligencia de la policía del área metropolitana de Bucaramanga. A mil taxistas, avantrac. Avantrac es un sistema que manejamos con avantel, con un botón de pánico, para poder blindar más la seguridad en el área metropolitana y, asimismo, tratar de mitigar esa percepción de que las cosas en seguridad están desmejorando. Pero los conductores tienen sus dudas sobre el funcionamiento del botón del pánico. Eso se espera, ¿no?, que la actualidad reaccione rápido, porque usted sabe que siempre que se llama al 123, a veces no contestan, a veces no vienen. Sobre todo depende de la autoridad también, ¿no? En lo que va de este año, se han reportado 10 atracos a taxistas y dos conductores han resultado heridos en el área metropolitana de Bucaramanga. Dios quiera que esos taxistas sean auxiliados oportunamente por la policía. Porque, mire, aquí los policías, dejémonos de pendejas, pero hay que cantarle la tabla la verdad de lo que pasa. Aquí, los de verde, a veces se dedican a extorsionar, o sea, como vulgares ratas los desgraciados, pero vestidos como aguacates. ¿Qué pasa? Hay un retén de motos. Ah, soparan a todo el mundo. Ah, policía nacional, pa, pa, le pide papeles de la moto. Sí, señor, le entrega a uno la tarjeta de propiedad y la licencia, que es la que debe entregar uno, ¿no? Y la cédula para que lo identifiquen. Pero el policía, como a veces está descuadrado, tiene malos sueldos, tiene que pagar arriendo, entonces, y son torcidos, más torcidos que la mujer de Pedro Navajas. Entonces, ¿qué pasa? Piden, revisión técnico-mecánica, a ver, saque el seguro obligatorio. Ah, no lo tiene. Vamos a inmovilizarlo, vámonos para el CAI. Le voy a llamar la grúa, para que el motociclista se asuste y le saque el billetico. No, espere un momentico, no llame la grúa, no llame los agentes de tránsito, tome el billetico. No, de estos de mil, no. Les don de 50 para arriba que se piden, hizo que no han salido los de 100. Además, tiene la costumbre, no todos, claro está, no todos, de no requisar. Entonces, ¿para qué, hijo de madre, se hacen un retén contra las motos si no requisan a la moto, si no requisan al pasajero, si no buscan en el baúl, la maleta, en el borral, lo que lleve, o en la careta de la moto, o debajo del tanque, o debajo del guardabarro donde guardan las armas? ¿Por qué no tienen una mujer policía que requise a las ñeritas, que son las que le pasan las armas a los atracadores? Entonces, ¿para qué, hijo de madre, hay tanta cosa? Ahora, la nota que les voy a presentar a continuación. ¿Qué en Metrolínea van a colocar, todas las estaciones de Metrolínea, en los buses de Metrolínea van a colocar, disque, cámaras de seguridad? Oiga, tan bonito, sí. Y ¿para qué, hijo de madre, es cámaras? Si a veces, como ustedes han visto, nos muestran a los periodistas las cámaras, cuando atracaron, cuando le metieron la puñalada, cuando le metieron el tiro, cuando le cogieron una pocheca a una niña, o el trasero, o cualquier vaina. ¿Para qué? ¿Para qué? Cójanlos en el momento, cójenlos en los videos, después, ¿ya para qué? Pero bueno, van a colocar cámaras, algo es algo. Los actos vandálicos protagonizados por las pandillas y delincuentes que atacan a los usuarios del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, quedarán grabados porque serán instaladas cámaras de seguridad, las cuales estarán conectadas con el sistema de vigilancia de la Policía Nacional. Vigilancia privada, control logístico y el acompañamiento de la policía. Esta iniciativa de seguridad bajaría en un 90% los hechos delictivos dentro de las estaciones y buses de Metrolínea. Nos plantea esa posibilidad y esa bondad y por nosotros, pues obviamente es bien recibido en el entendido que el Metrolínea o las instalaciones o el servicio hacen parte de la ciudad y por eso está llamando la atención al general el poderle instalar cámaras al sistema. En un mes, el acueducto de Bucaramanga entrega el lote de las antiguas instalaciones de la avenida Quebrada Seca a la policía para iniciar la construcción del Comando Central de la Policía Metropolitana. Ojalá, donde quedaba antiguamente el acueducto, ¿se acuerdan? En la calle 30 era esa, en Carrera 17 y 18, ahí donde antiguamente quedaba el acueducto, ojalá para que construyan la estación, porque a uno le avergüenza a veces entrar a todo ese sector con paredes viejas de la policía, pobres policías, andan enfermos de la rinitis también, porque hay buenos policías. Yo aquí le doy duro para que los buenos no se vayan a rechar, porque hay unos policías buenos que yo conozco que son amigos, y me dicen, mano, pero déjale palo a los policías. Le dije, pero yo le doy a los torcidos, ¿ustedes cuál es? De una vez, pegan la frenada y rayan el piso de una vez con la frenada. Es cuando le digo que yo le doy duro a los torcidos y a los ratas, ¿ustedes cuál policía es? ¿De los buenos o de los malos? Entonces de ahí sí que queden calladitos la boca mejor. Bueno, aquí mire, lo que ocurre en el barrio comunero está ocurriendo, señores de la policía y señores conductores. No lleven los vidrios abajo, y es que también hay viejas que son chicaneras. Llevan una cadena pinche que ni siquiera es de oro, sino que se chicanean que es de oro, y eso sacan pecho las viejas mostrando las pechugas. Van en tremendo carro. O hay tipos también que hacen lo mismo, son pantalleros. Y claro, los ñeritos andan buscando con qué tener para el vicio. Cuando iban por el barrio comuneros, creo que es en la calle 20 con carrera 16, si no me equivoco. Bueno, se fue en el barrio. El señor llevaba los vidrios abajo y su mujer por el otro agando, un puñero, pum, le puso el cuchillo, la punta, o una punta, un chuzo pues, en el cuello del señor a que le entregara la cadena, y la cadena de fantasía. Cuando el marido dio cuenta, pa, le puso marcha atrás al carro, se subió al andén y cogió unos ñeritos que estaban fumando bazuco. Los atropelló. El caso ocurrió en la calle 14 con carrera 20, cuando un sujeto intimidó con un cuchillo al acompañante y esposa al conductor de este vehículo para robarle una cadena de oro. El mansito ese del carro negro, el carro firme ese, estaba esperando el cambio para pasar ahí en la calle 20 con carrera 14. Estaba esperando para entrar a la carrera 15, cuando un man le puso una punta a la mujer en el cuello para robarle un collar. El conductor, en un intento por no permitir que robaran a su pareja, puso el vehículo en reversa. El tipo, como pudo, puso el carro en retroceso y dio el carro para atrás rapidísimo, y atropelló a dos amigos míos de ahí del parche, que estábamos ahí tirados, tomando una fiesta. Dos habitantes de calle, que se encontraron en el sector, fueron atropellados a raíz de esta maniobra evasiva. Después llegó la ambulancia, la policía, el vago ese que los quiso robar, se voló. Y luego el man del carro, que es un man firme, decía, pero es que ponerle un cuchillo a mi esposa por una cadena de fantasía, no lo entiendo. El ladrón huyó el lugar, pero sin la cadena, mientras los habitantes de calle fueron trasladados al hospital universitario de Santander, donde se recuperan. Uy, si ve ese man firme, nosotros, en el leñerito fino, nosotros estamos echando una siesta con bazuco, ahí medio la traba, una siesta tremenda, cuando un man firme lo vimos que atropelló a los troñeros. Tan bacano, me encanta eso. Me encanta también sacar los idiotas que le dicen, señor, ¿usted qué opina de que el alcalde de Bucaramanga ponga metrolínea, ponga pico y placa por las obras y los centros? Bueno, entonces, los bobos dicen, ay, el alcalde va a poner pico y placa. Sí, lo bueno, ala, no, bueno. Muchos idiotas, por Dios, ¿qué les está pasando? Oiga, mejor compren una moto para evitar los trancones, porque este alcalde nos va a poner, a nosotros los motociclistas, nos va a poner disque pico y placa todo el día. O sea, usted dos veces a la semana no va a poder sacar la moto. Entonces, prepárese, cómprese otra moto. ¿En dónde? En motos y motos, porque arranque el 2015 sobre ruedas. Compre ya su moto, no, no, muy grande. Kinko Fly 125 y Kinko Agility Naked. ¿En dónde las debe comprar? En donde le regalen a usted el SOAT. En donde además le dolen un kit de limpieza Moto Max. Y el SOAT, el seguro obligatorio que vale casi 300 mil pesos. Ahorrese ese seguro comprando la moto en motos y motos. Están en promoción las 150, las 125. Una cuadra abajo de la Glorieta del Boulevard Santander, carrera 20, con calle, bueno, Boulevard Santander. Una cuadra abajo del Parque San Francisco, en la carrera 27, 52, 88. Aquí no me salen sino, me salen muy abajo las letras, pónganme las, súbanme las más. En el barrio La Libertad, no lo veo. No, 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 pónganle, a mí no me lo diga, pónganle a los televidentes más arriba para que lo vean. Mire a ver cómo lo cuadra. ¿Ese monitor? Bueno, pero yo no veo. Yo ya no veo ni por la familia, vea. Barrio La Libertad, ¿en dónde más? En Lebrija, ahí está la dirección. No la leo, pero usted la puede leer. En Piedecuesta, que tiene nueva dirección también. En el barrio Caldas, nuevo punto de venta de motos y motos. Compre su moto, arranque el 2015 sobre ruedas con la Agility Fly 125, Agility Naked 125 y la Agility 150 en motos y motos. Seguimos en impacto. En Cúcuta, esto sí, no es una madre, es una hijuemadre, una maldita vieja madre. ¿Cómo se le ocurre que vive con un tipo? El tipo la preña, pare la desgraciada vieja y cuando ya tiene la bebecita, el muy maldito viola a la niña con la complicidad de la mamá. Y ya viene cuánto tenía la niña, tres meses de nacida. La reportaron que no quiera que la niña se había muerto, no sé qué, le hicieron la necrosis y resulta que la niña murió, fue por abuso sexual. Una niñita de tres meses, tres meses por Dios. ¿Qué es eso? Pues eso fue el año pasado o el año del 2013, de todas maneras, como que fue en el 2013. Investigaron, 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 dieron razón y ¡pum! Dieron cuenta que la vieja, desgraciada, había permitido que su marido, el papá de su niña o su marido, porque la vieja como que era muy fufurufe y ya no vivía con él, violara y en la violación mató a la niñita de solo tres meses de nacida. Mucho maldito, ¿no? La mujer, identificada como Claudia Jennifer Montañez Toscano, de 32 años, fue capturada en Villa del Rosario y según la policía, ella había permitido que su compañero sentimental y padre de su hija de tres meses abusara sexualmente de la indefensa bebé en un hecho que causó su muerte en el 2006. Esta persona está condenada a 325 meses de prisión, cerca de 35 años, precisamente por su omisión de denunciar y por el contrario ocultar la culpabilidad de su compañero sentimental, una niña de tres meses y medio que de acuerdo al dictamen de medicina legal fue violada. La mujer había huido a Venezuela y cambió su apariencia física, pasando de delgada a obesa y además se identificaba con cédula de ese país, pero por las huellas dactilares fue descubierta por las autoridades colombianas. Teníamos información que ya había ingresado al municipio de Villa del Rosario y fue encontrada en vía pública. Al hacer la verificación a través de las huellas dactilares pudimos establecer de que era esta persona. De otra parte, en el sector de Guaramito, zona rural de Cúcuta y frontera con Venezuela, fueron asesinados dos hermanos que se dedicaban a la venta de combustible. Las autoridades investigan si el hecho está relacionado con bandas criminales. Salido de la casa el día anterior y desafortunadamente fueron asesinados por arma de fuego. Ya estamos haciendo las verificaciones, digamos que no podemos manifestar. En este momento hay algunas informaciones que nos está dando la comunidad sobre posibles nexos con una banda delincuencial que hasta ahora estamos verificando. En otros operativos realizados en Cúcuta fueron detenidos por hurto de motocicletas dos hombres identificados como Jackson Alexander Díaz Vergel, alias Chita, de 24 años, y Jordan Alexander Contreras, de 19. Según las autoridades, los sujetos tenían azotada la zona de la ciudadela Juana Atalaya. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado, o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años, y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludos, motero, para todos los televidentes. Mañana, de 6 a 7 de la mañana, van a entrevistar en el programa informativo Región, que dirige Pablo Vázquez y que presenta también Pablo Vázquez, junto con Sabino Caballero, a los miembros de la Aveduría Ciudadana Poder Motero y de la Operación Tránsito Bucaramanga, hablando del tema que nos quiere meter el alcalde de Bucaramanga, pico y placa todo el día. Dijo Rafael Horacio, hoy en una emisora, además concretamente en Caracola, a las 11 y media de la mañana, dijo, pues ya lo puedo hacer oficial, que el señor alcalde ya me autorizó para que hablara de que el próximo 2 de marzo vamos a meterles pico y placa todo el día a los motociclistas. Eso ya se va a acabar de que vamos a hacer a los motociclistas de 6 a 9 y a las 6 a las 9 de la mañana se les acababa el pico y placa hasta las 5 de la tarde, que volvía a hacer hasta las 8 de la noche. No señor, ahora todos los motociclistas van a estar ahí. Juguemadre, que alcalde, que inteligencia alcalde, que inteligencia director de tránsito, basenilla del conocimiento, sanitario de las ideas, popociadero de la sabiduría, que inteligencia, las motociclistas son la solución al problema de la movilidad, no son el problema, en el espacio que ocupan 3 carros, un carro en un trancón caben 4 motos, doctor. Una moto sale rápido por cualquier lado, un carro no, doctorcito. Además un carro contamina más que una moto, porque un carro consume a la semana 10 galones de gasolina, o 15 galones de gasolina, perdón, una moto consume máximo 3 galones de gasolina a la semana. Entonces, doctor, ¿por qué quieren extender el pico y placa todo el día para las motos? Yo soy uno, como todos, de que nos vamos a comprar una moto más. Los conductores de carros también se van a comprar otro carrito más. Entonces, ¿qué va a pasar? Actualmente se están metiendo 1.800 motos en toda la área metropolitana de Bucaramanga, en las cuatro ciudades, actualmente, 1.800, son muchas, porque 1.800 motos y 60 carros, ¿y dónde hay vías para esas 1.800 motos y 60 carros? ¿Dónde hay vías nuevas? ¿Qué están haciendo? Ninguna. Basenilla del conocimiento, poposeadero de las ideas del alcalde y del director de tránsito, mácula de la grandeza mental. Doctorcitos, ¿por qué no acogen las ideas de los motociclistas, de los ciclistas, de los automovilistas que están agremiados en clubes de motos, en la veeduría Poder Motero y en la operación tránsito Bucaramanga? Mañana se los vamos a decir todas las verdades en el informativo, ¿cómo es que se llama? Informativo Región, de 6 a 7 de la mañana por el Canal TRO. Allá van a estar en la bomba de la Puerta del Sol los presidentes de clubes de motos, Gustavo Chaparro, Walter Granados, Club Pulsar Bucaramanga, Club FZ, Club CBR, Club CB110, Club CBF, Honda, van a estar los clubes FZ, Club FZ Florida, Club FZ Girón, dos clubes FZ Bucaramanga, Club FZ Santander, Club Pulsar Girón, Dementes Pulsar Club, Club Motosport, Club Pasión por las Motos, Club RTX, Club Big Wish, Club Scooter Tuning, Club GS, bueno, todos los clubes, Club Gono Bike Real, los clubes de alto cilindraje, Club Renegados, Clubes Fariseos, van a estar miembros también del club, Club FZ Biker, del club Joker Bikers, van a estar todos los clubes allá en la Puerta del Sol y los clubes de ciclistas y los clubes de automovilistas hablando de las ideas que el alcalde no ha querido escuchar para que usted las escuche y las vea. ¿Qué es lo que proponemos nosotros para que nos quiten el trancón, nos quiten, perdón, el pico y placa que no sirve sino para aumentar las ventas de motos que ya no se venderían 1.800 sino 3.600 motos y ya no se venderían 60 carros sino 120 carros? Mañana vamos a ir para que usted sepa qué vamos a hacer porque ya nos amenazaron de que nos van a meter pico y placa todo el día, no de 6 a 9 y de 5 a 8 sino todo el día. Vamos a acordar allí mismo en esa reunión, va a aprovechar mañana esa reunión para saber qué vamos a hacer si vamos a salir a protestar en una marcha pacífica, en un plan Tortuga, los motociclistas, qué vamos a hacer para evitar que este alcalde siga haciendo de las suyas porque le dio por hacer, no ha terminado una obra que es la del viaducto de la novena cuando ya quiere hacer 7 obras, 7 obras. Ah, ¿por qué? Porque es que las 7 obras dan bastante plata en el cerrucho, en la robadera, en la baile, en toda la cosa. Es que por eso es que hacen 7 obras, no es que no las hizo en los 3 años que lleva de gobierno y si la va a hacer en este año ya prácticamente que va de salida. Increíble. Uno dice, mucho torcido hay por ahí, mucho se vellez. ¿Quién? No sé, pero sí. Saludo para el tocayo José Ramírez que nos está sintonizando, la familia Ramírez Contreras del barrio El Rocío. Todos los del motoclub pasión por la moto, ya se deben estar mañana allá todos. Porque por el chat esos son unos arrechos para pelear, hay gente que ofende y que dice HP, director de tránsito, dicen otras cantidades de barbaridades y groserías, que no estoy de acuerdo con que digan groserías y digan esas cosas. Pero, cuando a la hora de la verdad, a la hora de pelear, son unos cobardes. ¡Oh, sí, son santandereanos arrechos! Para pelear por las redes sociales, por el Facebook, por el WhatsApp. Pero son unas gallinas. Cuando hay que enfrentar el problema y cuando hay que convocarlos a la reunión no va ninguno. Ojalá mañana no me queden mal porque ahí los vamos a tener y vamos a identificárselos. Mañana vamos a grabar para saber quiénes faltaron. Uff, estoy arrecho ya, juve madre. Bueno, veamos cómo en San Gil se murió en una paz, en una tranquilidad, un ciudadano alemán. Tomaron vino como lo hacían todas las noches con su esposa, en un hostal donde se estaban quedando, como hacen la costumbre de todos los europeos, que al levantarse es un vaso de vino o una botella de vino y al acostarse también otro vinito. Un vinillo y un polvillo como estaban compartiendo con su esposa. ¿Y qué pasó? Se acostó con su esposa a dormir y cuando la mujer al otro día la fue despertar porque tenían que ir acá a notaje, él lo tocó y él tenía los ojos abiertos así y el tipo estaba frío. Pues se murió de una muerte natural, tal vez un infarto, un derrame, ¿qué sería? Pero qué bonita muerte, murió en una camita un ciudadano alemán de 55 años. Entre los hechos judiciales ocurridos en San Gil este lunes en la mañana, se presentó el fallecimiento de un ciudadano alemán de 55 años, quien estaba de vacaciones junto a su esposa, hospedándose en un hostal ubicado en la Carrera 9, calle 17, esquina de San Gil. Según la administradora del hostal, la noche anterior la pareja de alemanes había estado compartiendo muy felices tomando vino como de costumbre y tenían una expedición para este lunes a practicar canotaje en el río Suárez. Al despertar, la esposa del extranjero fallecido evidenció que su pareja estaba sin signos vitales y con los ojos abiertos, reportando inmediato el hecho. Al lugar acudieron enfermeros y médicos dictaminando una muerte presuntamente natural. El levantamiento del cuerpo fue realizado por parte de unidades del CTI. Según versiones de la pareja del ciudadano alemán fallecido, él sufría del corazón, pues ya había tenido un preinfarto antes. Bueno, hace tres días llega al municipio de San Gil una pareja de ciudadanos de nacionalidad alemana a departir sus vacaciones y en plan de turismo en este lugar. Después de partir en diferentes sitios haciendo deporte extrema, en la mañana de hoy se recibió una llamada a la sesión de policía, en la cual su señora esposa la manifestó a la persona del hotel que había amanecido sin vida, motivo por el cual acuden las unidades de policía a estar al lugar al verificar la situación. Al encontrar sin signos vitales, se procede a solicitar la inspección técnica de cadáver por parte de funcionarios del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía y trasladar el cuerpo hasta las instalaciones de misión legal con el fin de determinar las posibles causas de la muerte. Sí, estamos haciendo toda la colaboración y acompañamiento a la esposa con el fin de hacer los diferentes trámites con el consulado de Alemania y poder repatriar el cuerpo de esta persona. Será medicina legal la que determine las causas de la muerte, manejando como hipótesis un fallecimiento natural. Entre otros hechos reportados, la policía realizó la captura de dos sujetos en la carrera 12 con calle 15, sector de la Sagrada Familia, al protagonizar una riña con arma blanca. En el hecho, un ciudadano de 26 años de edad resultó con varias heridas siendo intervenido quirúrgicamente por la gravedad de las mismas y permanece en observación médica en el Hospital Regional de San Gil. El ciudadano de 38 años de edad agresor, después de haber recibido la atención médica correspondiente, fue conducido a las instalaciones de la policía. Llegó la policía inmediatamente y se capturó a los dos involucrados en tal pelea. Se dejaron ante la autoridad competente y se generaron las dos capturas. Tuvimos una captura también por violencia intrafamiliar, pero esto en el municipio de Pinchote. Llegó la policía, acudió al requerimiento y se dejó a disposición también de la autoridad competente. Y en el municipio de Aratoca tuvimos dos capturas también por aprovechamiento ilícito de recursos naturales, por tal edad ilegal. De igual forma, la policía acudió inmediatamente al llamado ciudadano y se dejó ante la autoridad competente. Esas son las capturas, la parte operativa que tuvimos durante ese fin de semana en el municipio de San Gil. Bueno, qué bien por todo ese trabajo que viene haciendo la policía en San Gil. Excelente porque, miren, muchos ñeritos de aquí de Pentecuesta. ¿Recuerdan que en Curití cogieron a una banda de viejas, unas gordas y feas las viejas, que habían llevado unas chinitas y unos ñeritos y unas ñeritas hasta bonitas a que traficaran con droga, que le vendieran bazuco, pepas, marihuana a los turistas que llegaban allá y a los que no, pues los atracaban. ¿Qué tal eso, no? Bueno, pues bien por ese trabajo porque los ñeritos de aquí de la ciudad, como hay tantas cámaras de seguridad y tanta vaina, se están yendo para los pueblos turísticos. Saludos para Johnson Gómez, para todo el grupo de los Cruisers, Checho Cardoso, los Racing Bikers, también Ronald Prada, el Club Scooter y todos los que, algunos de ellos que se van para Mariquita, perdón, que se van para Ecuador mañana. Están en la sintonía. Ronald Prada, que está sintonizando y que le gusta cómo imitamos a nuestro amigo en común, Rafael. Bueno, no me hagan reír, malo, respeten, hijo de madre, que estoy presentando el programa. Saludos para Oscar Santander, Adrián Silva Martínez, que les gusta Impacto, y Mire Monroy, que están viendo Impacto en este momento, el defensor de los motociclistas. Bueno, todos los amigos que están viéndonos, muchas gracias. Allá saludamos a los amigos de Pro H, ¿no? A todos. Saludo motero, también saludo motero para los buenos muchachos de la Policía Nacional, que nos están sintonizando, a los de las emisoras también de la Policía, a Moto Gillo, Gillo, que está sintonizándonos también, a Urpiano Carvajal, a Prieto Aulet, Oscar Prieto, en la calle 55, yendo para terrazas, que también nos están sintonizando. Mire, usted de pronto se le daña o tiene dañado el inyector de su moto o de su carro. ¿Por qué? ¿Cómo detecta eso usted si el carro es inyección? Pues sencillo. Tenemos una gasolina tan mala en Colombia, que es gasolina de alcohol carburante. ¿Qué es eso? Pues gasolina que la revuelven con alcohol que he sacado de la caña de azúcar. Entonces, ese alcohol, con el tiempo se va creando un sedimento, o sea, se va depositando como una cachaza, como una miel, una melaza, que queda pegada en los inyectores. Entonces, el carro o la moto, si es inyección, empieza a consumirle más gasolina, o a veces se le ahoga o no tiene fuerza, ¿qué hacen los mecánicos? No, cambien los inyectores porque están malos. Mentiras. Los pueden mandar lavarlos, los pueden mandar arreglar, pero que ese trabajo, que yo les voy a decir, no lo hace todo el mundo, porque todo el mundo tiene que colocar los inyectores, la maquinita y ya. En cambio, hay un amigo que tiene una máquina especial que hace los inyectores, invierte los inyectores para destaparlos por debajo, o sea, a la inversa, para que queden totalmente destapados y los inyectores, dice él que no se dañan, porque son una máquina, un aparato que no sufre desgaste, que se taponan, sí, por la gasolina y por otras cosas. Entonces, él lo hace, mire, llámelo usted al señor Ariel Rodríguez Beltrán en la calle 20, 1656, vaya directamente, Ariel Rodríguez Beltrán, almacén de inyectores nuevos y usados, calle 20, número 1656, o llame a este número que les voy a dar, 317. 587-0811. ¿Qué tal esto? Ahí está, señora gerente de Metrolínea, es amiga mía, la doctora Cristina, Laura Cristina Perón. Doctora, la ciudad no es suya, no se crea la dueña, porque usted es la gerente de Metrolínea, usted en cualquier momento la echan de cargo o renuncia, o se tiene que ir por cualquier circunstancia, doctorcita, entonces, el puesto no se lo escrituraron. Metrolínea no es de la ciudad, Metrolínea es, no es de Ursuya, es de la ciudad, dice él, y Metrolínea tampoco es ni de la ciudad, Metrolínea es de 5 señores que se llaman Metro 5 Plus, que son Oriental de Transportes, Cotrander, Unitransa, Lusitania y creo que Transgirón, creo que son los 5 operadores de Metrolínea. Ah, que estaban perdiendo, pobrecitos, los ricachones millonarios, que no tienen que trabajar tan duro como unos señores que están tirando brocha y pintura aquí en el estudio de TBC. No, sino que son unos ricachones que son plazos en las pelotas, como los chimpancés que ves en la foto, uno así, oh, fresquitos. ¿Por qué? Porque ya la tienen todo el mundo. Fuera de esos que dicen que están perdiendo, que si le dan autorización para que al gobernador y al alcalde, para que transiten los carros y las motos por el carril de Metrolínea, que entonces van a quebrar, que decidan si quieren transporte público o transporte de carros y motos o motopiratas o carros piratas. ¿Qué tal eso? Pobrecitos. Y pobrecita la gerente, que no, que no van a autorizar el carril. Esperemos a ver qué nos dice el gobierno, porque aquí no manda ellos, lo que manda es el pueblo y el beneficio es general, no interés particular. La gerente de Metrolínea, Laura Cristina Gómez Ocampo, se refirió a la propuesta del gobernador de Santander en este sentido y aclaró que los entes locales no tienen competencia para tomar una determinación que permita la utilización del carril del sistema por parte de otro tipo de vehículo. Esperará a Metrolínea como ente gestor la decisión de las autoridades a quienes les compete la definición de levantar la exclusividad o no del carril y, por supuesto, entenderá entonces que cualquier efecto en la eficiencia del sistema y en la alteración de las relaciones contractuales, pues habrá que darle soporte en una decisión de una instancia diferente a la del ente gestor. La funcionaria aclaró también cuáles son las entidades que deben pronunciarse sobre la propuesta del mandatario departamental. El Ministerio del Transporte y la intervención de la Superintendencia de Puertos y Transportes es absolutamente viable en el entendido que la exclusividad del carril no es una definición local, sino que obedece al desarrollo de la política pública que acompaña el desarrollo de los sistemas integrados. La eficiencia en los carriles exclusivos es una premisa que, por tanto, debe ser alterada por quien emitió la estructuración de la política pública. Gómez Ocampo se refirió, además, al incremento de usuarios del sistema en el comienzo de esta semana como una demostración de que muchas personas se han dado cuenta de que resulta más práctico utilizar el transporte público que los vehículos particulares. Carbón y leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Voy a arrancar. Que su camión, buzo o camioneta se vean como la más bonita en la vida. Empellezcalos con lujos y accesorios de Comercial Nuevo Milenio. Quiero reparar mi Cadillac. Somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios. Luces LED de lujo para tractomulas y buses. Venga y haga su compra directa con los grandes descuentos. Que solo Comercial Nuevo Milenio te pueden dar. Seguimos en impacto. El defensor de los motociclistas. Saludo motero para mi amigo Ronald Plada del Club Scooter. Que también nos está sintonizando. Y que le gusta que le cante la tabla a eso no sé cuánto. Pero no, eso yo no lo puedo decir. Saludo también para quienes más. Ah, para mi amigo Andrés Felipe Hernández de Bielas Biker Club. Bielas Bike Club, que perdón, que nos está sintonizando. Jonathan Valenzuela del Club R15. También a los amigos de Operación Tránsito Bucaramanga. También para Walter Granados. Para mi amigo Guanábana. Para Héctor Felipe Hernández de los Joker Bikers. Para Quique Delgado Galvis. Gustavo El Gordo Chaparro. Rafael Caricatura Valdivieso. Que también nos está sintonizando. Todos los amigos del Club Pulsa NS 200. Para Luis Carlos Verano. De la BMW, Club de la BMW. Bueno, y a muchos amigos que nos sintonizan a esta hora. La Cruz de los Carros. El, ¿cómo se llama? Mazda High Performance. Que nos están viendo también. Y que pertenece a Impacto. Dice la señora Elda Gómez Hernández. Que le dio hambre comer el comercial de Carbonireña. Que algún día va a ir a comer a Carbonireña. Lo que está perdiendo mujer. Que su hijo trabaja en el subrio. No tiene plata para comprar otra moto. En caso de que ponga pincuplaca. ¿Cómo que no? Tiene la moto. ¿Tiene una moto? Pignórela. La moto que tiene de propiedad. Si la tiene al día. Si parte ni nada. Pignórela. A nombre de la empresa. Donde va a comprar la otra moto. Para que usted le den la otra moto. Y la pueda pagar a cuotas. Porque lo que paga en Metrolínea. 160 mil pesos. Con eso alcanza a pagar la moto. En menos de dos años. Una buena moto. De unos 5 o 6 millones de pesos. Hagan cuenta. Y verá que sí. Entonces. No se vayan a subir a la lata de sardinas verdes. Porque eso sí que lo friega. La verdad que es muchísimo. Saludos motero. ¿Con qué vamos? Ah ya. Ya me acordé. Vea. Esta es noticia grande. A un señor le cogieron los huevos. Claro. Se los cogió la policía. ¿En dónde? En Cúcuta. Porque eran huevos de contrabando. Que llevaba para la ciudad de La Guanatalaya. Y además. En otro puesto de control. La policía de tránsito. O policía de carreteras. También decomisó. Casi 7 toneladas de queso venezolano. Y otros productos que traían para Bucaramanga. El vehículo en el que se encontró el cargamento de 125.000 huevos rojos de gallina. Se interceptó en la zona de la ciudad de La Guanatalaya. Además se transportaban otros productos de la canasta familiar. Los cuales irían hacia el sector de Cenabastos. De igual manera también logramos la aprehensión de 7 toneladas de quesos. Que iban para la ciudad de Bucaramanga. En condiciones de salubres buenas. Porque iba en cabas. Esos fueron dejados a disposición de la DIAN. Este cargamento de huevos. Según las autoridades. Es el mayor que se ha registrado en la zona de frontera. Y supera lo incautado en todo el año 2014. Las autoridades anunciaron que fortalecerán los controles. Para hacerle frente a la actividad ilícita del contrabando. Este cargamento es el cargamento más grande de huevos de contrabando que hemos aprendido. El año pasado en todo el año se hicieron 70.000 unidades. Este año ya van más de 130.000 unidades de huevos. Y este cargamento como lo dije anteriormente va para Cenabastos. Donde es distribuido a los diferentes supermercados de la zona. Las mercancías que fueron avaluadas en 140 millones de pesos. Fueron dejadas a disposición de la DIAN. Bueno, qué buen trabajo que hacen. No se le olvide. Comprar moto en motos y motos. Porque es que en motos y motos le regalan en el 2015 el seguro obligatorio. Le regalan el SOAT. Si compra y también un kit de limpieza con productos motomas. Si compra la Auteco, la King Co-Fly 125, la Agility Naked y la Agility 125. En el principal. La Albarragarita es un duro. Más duro que... Bueno, ya después le digo que es. Que motos y motos están en el principal en Boulevard Santander, carrera 20, esquina en Bucaramanga. También una cuadra abajo en la Glorieta del Parque San Francisco. También está en la carrera 27, número 52, 88. En el barrio La Libertad, en la carrera 33, 99, 30. También motos y motos están en Nebrije, en la calle 17, 7, 65, primer piso. O sea, la nueva dirección de motos y motos. En Piedecuesta también tiene nueva dirección, en la carrera 6, 12, 91. Y en nuevo punto de venta de motos y motos en el barrio Caldas. Además, adelante de la plaza, por la carretera antigua, más adelante de la plaza Satélite del Sur. Aproveche, motos y motos. Bien, seguimos en impacto. El defensor de los motociclistas, Motoyillo. Saludos, motero, mi hermano. También para mi amigo Carlos Becerra y todos los amigos de Lubricación Lubricantes Campohermoso. En la calle 45, dos cuadras más abajo de la iglesia, bajando, está Lubricantes Campohermoso. A todos los muchachos que trabajan ahí, se me olvida el nombre de haberles pedido, pero bueno, a todos los muchachos que son bacanes, unos bacanes, unos duros en ese tema. Yo lubrico la moto también allá y los carros. Entonces, mis taxis me los lubrican allá. Por eso vayan ustedes, porque allá es más barato que el aceite, a granel y además que hacen un servicio buenísimo. Empezando por ese gran amigo Carlos Becerra. En Quirón, las autoridades van a unificar criterios para que se protejan a los niños, se protejan a los menores. Pero mire, el alcalde de Bucaramanga no protege a los niños y a los menores. Mañana les voy a mostrar una nota donde unas niñitas tienen que caminar desde la estación del Diamante hasta la estación de Provenza. El peligro de que los atraquen y que los roben, porque los buses no les paran. Los buses dicen que solución Metrolínea, que usen Metrolínea, pero Metrolínea por el carril exclusivo. Y ahora con los trancones no se salen hacia las paradas. Entonces la gente queda baila. Pero vean, en Girón por lo menos están haciendo algo. Allá está mi amigo Pedrito. Buscando brindarle a los niños y jóvenes bienestar y seguridad, la Mesa de Seguridad de la Alcaldía de Girón ha planificado nuevas estrategias que garanticen al municipio llegar a cero en casos de explotación sexual y trata de blancas en menores de edad. Aunar esfuerzos para prevenir que en nuestro municipio se siga presentando este flagelo que afecta el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes y que además impiden el desarrollo y estigmatizan nuestro municipio como sitio de turismo, pero ya pornográfico y otras cosas que no nos dejan muy bien parados a nivel nacional e internacional. Los padres serán parte fundamental de este proceso como centro del núcleo familiar. Las charlas y actividades serán primordiales para otorgar herramientas sólidas que les permitan acercarse y acompañar a sus hijos en todo momento de su crecimiento. Vamos a trabajar con las instituciones educativas, en ellas vamos a convocar a padres de familia, los vamos a concientizar del cuidado de sus niños, de que hablen con ellos, de que nos ayuden a cuidarlos mucho más de lo que lo hacen, pero que también los concienticen de que hay enormes problemas alrededor de las instituciones en cuanto a los peligros que los acechan. La meta es integrar a todos los gironeses en esta lucha por el bienestar y la seguridad, empezando por los propietarios y administradores de moteles, hoteles y establecimientos nocturnos del municipio, con la participación activa de la policía como ente de control. Queremos convocar a todas las entidades cabezas del municipio, que nos unamos fuerzas para tomar decisiones y actuar en frente de este tema y trabajemos mancomunadamente para evitar esta situación, no solamente en el sector de prestadores de servicios turísticos, sino salas de internet, colegios, plazoletas, en lugares donde de pronto los turistas puedan acudir a ubicar nuestros niños y niñas adolescentes. Girón, aunque es un municipio turístico reconocido por todo el país, tiene la fortuna de mantener índices bajos con respecto a otros. En 2013 se presentó solo un caso de inducción a la prostitución, mientras que en 2014 se denunciaron tres. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y equibición. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso. Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Aquí, en Pracho Autos, de la Carrera 21 con Calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos. Nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos. Carrera 21, Calle 55. La esquina de los taxis en Bucaramanga. Bueno, tenía que mostrarles más noticias sobre lo del accidente de la niña y otro, un robo que ocurrió hoy en unos tipos en una moto armados. Tenemos que ubicar a todas esas ratas y hacer como hacen en la costa, quemarles la moto a esos desgraciados y darles una leñera antes de entregárselo a la policía. Y una noticia de que en Bucaramanga los ciudadanos quieren pagar impuesto predial, pero el alcalde ni la secretaria de Hacienda ni nadie. Oiga, son tan malos, es tan mal alcalde esta belleza que necesita plata para hacer las obras, que la gente pague impuestos, pero no les facilitan, humillan a la gente y especialmente a esos abuelitos y mujeres de la tercera edad que tienen que hacer una tortuosa fila grandísima. Qué tristeza. Y mañana les muestro también cómo fue el robo del bolso de una vieja en Cañaveral. Dios me lo bendiga, que tengan feliz noche. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.